Ok, por supuesto, mi gente, ahí se le hace la cordial invitación al público en general para que pasen a recuperar con los mayordomos de la Santa Cruz 2021-2022 ya que en la barra tiene micheladas bien frías por 6 o 24, modelo y victoria, bueno, compadre tacos, tortas, carnes asadas, bueno, compadrito cigarros, para los que tienen frío, hombre igual tienen botellas de ranchos contigo y demás, compadre así que pasen con nosotros en esa noche, compadre así que los invitamos también, ahí para toda mi gente, hombre para que no se sientan frío, no se sientan solitos allá afuerita, hombre vamos a pasar una chica con todos en esa noche, compadre a toda mi gente de Las Huertas y Menas, compadre pero ya estamos, compadre, que querían los saludos ahí para la gente de Chillonferas también, compadre, por supuesto con cariño para ustedes, estamos avanzando, vamos a hacer vidas en esta en esta noche, algo con frío, ráfagas de viento pero no pasa nada, compadre vamos a darle frío, suéltale frío, viene, dice eso es todo vamos a ir a todas las chilenas hay verdad, mi gente de aquí la zona esta es la música de nuestra tierra en el tiempo de este Jaro, nuestros abuelos que no pasa en piernas la tradición de sus nombres se le compadre, que le ganó a la gente de las Huertas el gran lleno de San Martín Pérez será el primo San Salvador se le compadre, que le ganó a la gente de las Huertas ¡Vamos! 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 Bienvenidas y bienvenidas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Allá para la autoridad principal. Adiós, vamos a la mujer de Samaritina. ¡Viva, Samaritina! ¡Viva, Samaritina! ¡Viva, Samaritina! ¡Viva, Samaritina! ¡Viva, Samaritina! ¡Viva, Samaritina! Unbraaby en la sexyzca de la mañana. Seguimos elevando corazones. ¡ Ella no ricabau! ¡Viva y arriba! ¡Aquí WSOMPR simpamada ¡Viva, Sammy Lozano! Dale con su sabor. ¡Viva, Viva! Se le ponga a Miguel Vamos a hacer el ángel del calor, hombre Vamos a los mexicanos Vamos a lograr tu pareja en esta noche Santa la chiquita, baila, hombre Venga, venga a nuestros ánimos Es la que estamos en fiesta Celebrando, celebrando bonito La fiesta de Santa Cruz, por supuesto Ahí van a los mayordomos A los dos hermanos migrantes Esta es esta, 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 esta. ¡Chiña, pío! ¡Eso, so! Vamos, vamos ¡Aso, asío, asío! Por supuesto, bonito Suelto el medio giro No te paro tanto Vamos, vamos Paso a paso mi gente No más, uno menos Y hoy es real ¡Eso, hombre! ¡No, soy Marta! ¡Esa noche, compadre! Contaba y tened las vueltas pliegas, hombre Así que recuerden estar todos con el aire invitado a su parte de los señores mayoros de la sala de cruz, güey, compadre Así que recuerden que cabalas tienen de todo, compadre Como modelo, victoria, pero compadre es que con la preferencia de ustedes, ¿sabes? Vamos avanzando más, tenedas, recuerden a toda mi gente que ya se ya puede ir acompañando, pasen, pasen entre con nosotros Vamos a bailar, música, en esa noche y con este frío, ¿sabes? Es el canijo de la frío Vamos avanzando, avanzando Nos vamos, primo ¡Echalo con todo el piso! ¡Sara y dice! ¡Gracias por ver! ¡Incompáñate! 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 ¡En la zona pes 옛날! La que para ti No nos engañan a la sierra Venga Venga, no más Si es dos, vamos a ver Vamos bailando, compadre 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 ¡Pero señas de la señora! ¡Se lo abarico! ¡Vamos! ¡Vamos gozando mi gente! ¡Aquí los cordiales amigos! ¡Aquí la tabla de la sala de cara! ¡Hasta los Estados Unidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven las baños mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Y recuerden paxados, a veces yo. gar las manos, que reírse es bueno, vamos. Todo pasa. Todo marcha. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos a enviarle más música que tenemos! ¡Vamos a estar pasando bien, bien bonito, mi gente! ¡Me compañeras de su familia, seres queridos! ¿Vale? ¡Por supuesto! ¡Vamos ahí los cordiales de saludos ahí, compañería para nuestra gente que se encuentra en los Estados Unidos! ¿Vale? ¡En diferentes partes, compadre! ¡Vamos a poner esto! ¡Rubo a su madre, prima de ser! ¡Primo, padre! ¡Primo a las puertas de su pera, son tres! ¡Ahí me voy! ¡Chapandita! Me voy en ese tren, que va todo un pasor Y quiero que esta noche tuvieras mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios ¡Deseame buenos días desde el principio de mi vida! ¡Llegando a la estación del pueblo a donde voy! ¡Llegando telegrata para que sepas mi destino! ¡Tando en la dirección del calle, donde esté! ¡Y así nos escribimos donde sea marco el mundo! ¡Jamás me vayas a olvidar! Y así me tarde yo en volver Si el día en que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También me llevaré ¡Qué ropa! Ahí van a tener las cuentas ¡Arriba otro! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! Abrázate de mí Y besame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabado Me mancho muy feliz Llevando tu calor Y el dulce de ti No canso aborriendo Entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Y así me tarde yo en volver Si el día en que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También me llevaré ¡Desocúpate! ¡Sí! Pero que si claro me sea Y yo no sé Vamos a seguir bailando señores Vayan cargando su pareja Ahí van los amigos que trajeron Los que están muy emocionados Ahí van a mandar los saludos cordiales Ahí van los señores Mayo Tomas Recuerden mi gente que somos Todos somos bienvenidos Así es que Aún nada Disfrutad en esta noche Aquí estamos de fiesta Aquí en Puertas Esferas Señores Los saludos cordiales Ahí para todos Y cada uno de ustedes Ahí van los señores Autoridades Ahí para el ingeniero del auto Saludos cordiales también Vamos a enviarle más música Para que sigan disfrutando En esta noche señores Vamos a enviarles A un tema Mucho cariño Para todos ustedes Para que sigan disfrutando Recuerden que la invitación La invitación Para todos Y cada uno de ustedes Ahí van los amigos Si se encuentran allá afuera Pasen por acá Y la atención a ver Vamos a cooperar ahí Por los señores mayordomos Así es que Los invitamos A que pase mi gente Vamos a enviarles A un tema Para todos ustedes ¿Qué dice? Vamos a enviarle más música Vamos a enviarle más música Vamos a enviarle más música ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una por ella! ¡Una por la otra! ¡A vos! ¡Un saborcito! ¡Un saborcito! ¡Un saborcito! ¡Un saborcito! ¡Sus tradiciones! ¡Una chulada! ¡Una bella! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 A todos los maestros de la cuchara con Farem A todos los que se dedican a ese bonito labor Felicidades, ¡algo,algo! ¡Qué sorprende! Ahí nos vamos Allá por el amigo, Maximiliano Morales Felicidades, ¡algo,algo,algo! Salucita, ¡algo,algo,algo! Vamos a celebrar el programa de esta noche Ahí con todas las mujeres de las puertas y venas ¡Eso es todo! ¡Fui, fui, ¡fuey! ¡A Dios, al somebir! ¡A Dios, al somebir! ¡Jos 21 tonelé港전az! ¡Acá, sal! ¡A Dios, al un marido! ¡Can nos vemos! ¡Hero, expected! ¡Al Demo 66, 7, 8, 9! ¡A Dios, al nosaway! Eso es sobre Vamos a todo el mundo, es lo que te Hacemos cada vez ¡Solo! 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 ¡Hacia la voz, mi gente! ¡Arriba las muertas peras! ¡Arriba su gente! ¡Arriba su gente! ¡Depare con Nicolás! ¡Papá! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, el sabor, mi gente! Y ahora esto no más, sabrosito, sabrosito, saqueme chocolate y dale hombre. Y ahora esto no hace bailar y mi tierra, compadre, hay una escórdia de saludos, hay una verdadera raza, una interradicada, hasta Oxnard, Salinas, California. ¡Che, primo! y y vamos avanzando con más cibitas compañero para ustedes de su vida de raza bonita pero si claro que si vamos a seguirles vamos a enviarle más temas ya estoy aprendiendo mixteco es el que soy de acá y vamos avanzando con más cibitas compañero para todos ustedes hay cualquier gente que anda vistiendo en esta noche alegres contentos pero compadre nuevamente queremos felicitar ahora sí que más que nada hay los maestros de la cuchara pero compadre que estamos celebrando su fiesta de ellos sales ok ahí para el amigo Francisco Ortiz Mendoza hombre algo de chilena jode que no frío vamos avanzando con eso la última compadre y vamos a un breve descanso sales así que recuerde hay que hay que disfrutar ahí de porque ya pasaron los jabajitos ah toditos ¿verdad? díjole es que no soy diferente dale compadre vamos así que ya vienen los juegos videotecnes vale compadre así que vamos avanzando con esto compadre y por ustedes vale compadre y por ustedes marquenla por el primo o podéis ver eso está hay un saludo sonidos 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 un saludo ¡Eh, eh! 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 ¡Shao Tún Tío! ¡Shao Tún Tío! ¡Con ustedes! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ahora! ¡Adelante muchachos! ¡Buenas noches nuestros amigos! ¡Vamos a bailar muy bien en las muertas! ¡Verdad! 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 ¡Buenas noches, buenas noches mis amigos! ¡Aguanta, guayla! ¡Aqucha mi acuado! ¡Guáñale sí! ¡Disunyón y gájil! ¡Uni dan de codo! ¡Aqucha mi acuado! ¡Guáñale sí! ¡Disunyón y gájil! ¡Uni dan de codo! y 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 Bueno, vamos a enviar los saludos por ahí para la mayordomía de Santa Cruz 2021-2022. Por ahí para mayordomo, primer, Pedro Rodríguez Ramírez. Para segundo diputado, Quilevaldo Flores Paez. Tres diputados, Abundio Ortiz Flores. Cuarto diputado, Maglobio Flores Díaz. Cinco diputados, Cepriano López Díaz. Seis diputados, Juan Ortiz Flores. Siete diputados, Eutectio González Herrera. Por ahí para la mayordomía de 2021-2022. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias a las cuartas, pero estamos contentos de estar aquí. No más que eso, muchísimo frío. Pero vamos a calentarnos, compadre, bailando. Bailando y moviendo bien, bien rápido por acá. Así que, a ver cómo estamos, mis amigos. Vamos a ver cómo se encuentra el ambiente. ¿Dónde se encuentra la gente de las huertas, peras? ¿Dónde estamos, paisanos? Ahí están los saludos por todos ustedes. Y los invitamos para que pasen a bailar. Continuamos con esto que dice Chile. ¡Gracias! 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 ¡A huevo de las venas! Bueno, los otros metodonos, por favor, nos dieron. Bien, amigos, haciendo más de bailar, mi gente bonita, qué bonito, qué bonito. Vamos a continuar enviándoles un saludo por ahí, por todos ustedes, para que pasen todos a bailar mis amigos, por ahí, por todos, que ya se encuentran por ahí, tomando su rica cervecita. Vamos a complacerlos, comadre, con esto que se llama... Sí, bueno, bueno. No te puedo olvidar. Bueno, seguida, amigos, San Martín, Veras, aquí, Las Huertas, seguida, seguida, seguida. Y así está en el grupo, seguida, vamos a dar un amigo, y a nos dar un saludo, seguida, 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 amigos, nos vamos bailando rápidamente con esto que se llama... Sevin, me inizamos. Ahora les dice... Sevin, me inizamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Somos ¡Gracias! Nos avisa la entrada se queda gratuita que será gratuita aprovechen mis amigos venganse todos por acá vamos a bailar vamos a disfrutar la fiesta aquí en este bello lugar las puertas de espera vamos vamos bailando mis amigos con una charanga esto se llama el conjunto mar azul se los vamos a compartir un cariño por ahí para todos ustedes mis amigos y queremos que pasen todos a bailar bueno que nada este que dice andalo bueno vamos con esto que dice suelta señorita pobobobobobobobobobobobobobobob lo mundo malo es ficha vamos organizar por ahora quien te dice que pro mundo hace por qué lo mundo malo es ficha nos vamos organizar por ahora절件 de dice que pro mundo hace por qué pues está aquí todo que será Write-nos un papá no hay paz вос fort naj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aj! ¡Garriba que monele! ¡Liago a ser una semana con esa isis a ver! ¡Cacabas en isa me! ¡Cacabas en isa me! No hayaal. No hayaal. No me salió, no me salió, no me salió, no me salió más ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias mis amigos! ¡Soy la primera vez! ¡Sueve la segunda vez! ¡Sueve la segunda vez! ¡Sueve la segunda vez! ¡A ver cómo vapen los hombres de esa familia! ¡A verlas Huertas, Αpera dónde estamos! ¡Ese grito de los hombres que se oen por ahí! ¡Estamos por ahí para todos los compas! ¡Y ya sepan por ahí disfrutando de su fiesta! ¡En Santa Cruz! ¡Aquí después de este bello lugar! ¡Las Huertas, espera! ¡Estamos contentos, amigos de ser aquí! ¡Nos buscamos otra música que tendremos pero acá para que pasen a meditar a toda la red. ¡Sefanita los que nos acompañan de diferentes lugares y bienvenidos! ¡Pいidos invitamos para que pasen a meditar a mis amigos! Bueno, seguidame a la unión. ¡ olur tends hasta aquí! ¡E 하는데 tenía các böl tea! Y la gente está aquí, la gente está en el grupo de ellos. Y le dice, Seguro que él le dice, Seguro que él le dice, Seguro que él le dice, Y seguro que él le dice. ¡Suscríbete! 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 De ahí voy, y cantando bien, molestando minas, hua a la luna De ahí voy, y cantando bien, molestando minas, hua a la luna Ese cual lugar nos hizo, aunque si no la cuya, luyo Ese cual lugar nos hizo, porque si no la cuya, luyo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo Dame con tu acuicia María, con mi silla la cuña no yo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, por acá nos estamos necesitando un corrido, un corrido. Claro que sí se los vamos a complacer por ahí. ¡Gracias! Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.